Deportistas preparen sus bicicletas y accesorios básicos para el ciclismo de montaña, porque al municipio de Chalchicomula de Sesma, ubicado al oriente del estado de Puebla, llegará el ciclalbike, cuyo recorrido se realizará a los pies del volcán más alto de México, el majestuoso Pico de Orizaba. Pero el recorrido es a los pies del volcán más alto de México, que es el ciclantete. Todo esto por iniciativa ciudadana, con el acompañamiento del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Cerdán. Esta carrera como objetivo tiene realizar una carrera de calidad internacional, una carrera de calidad internacional, que se volvieran a vernos, que se volvieran a ver a Ciudad Cerdán. Es de mil a mil doscientos las personas que se van a registrar en las diferentes categorías. A eso juntan a la gente que los acompaña, que los visita, y definitivamente eso va a dejar la carrera económica en el área de turismo, en el área de restaurantes, en el área obviamente de hoteles, en el comercio, en todo. La cita es el próximo 28 y 29 de mayo para el Short Track y el Maratón de 40 kilómetros respectivamente, ambos con las categorías varonil, femenil e infantil, además de la categoría especial para premiar a ciclistas locales. Desde ascender y descender por hermosas laderas de Bosque de Pino, Ollamel y Encinos, formarán parte de la experiencia a recabar, así como la posibilidad de ganar la bolsa de premiaciones de trescientos mil pesos, a repartirse en las categorías. Con Cital Bay, Chachiconula de Sesma, entra al mundo del mountain bike nacional e internacional, generando un nuevo concepto de turismo deportivo en la región, el cual será un destino obligado para todos los corredores profesionales y amateurs de todo el país. Vamos a tener la carrera de los niños y va a ser ahí en el centro de la ciudad, entonces están todos cordialmente invitados para que pasen un domingo diferente, un domingo de ciclismo, un fin de semana donde vamos a estar en los ojos de todo el país. El costo para participar hasta el próximo 27 de mayo es de 500 pesos y los únicos requisitos son presentar el INE y el CURP. Para más información puede visitar las redes sociales Cicla el Bike o el WhatsApp 2221 977025 del evento deportivo que busca beneficiar la demarcación social, turística y económicamente. Con imágenes de Roberto Valdezara y Mancilla. Notí 13